De estar prácticamente vetado con la selección mexicana, de estar fuera y hasta hace unos meses retirado del fútbol. Carlos Vela rompió el silencio, habló del tema actual, su regreso, LAFC y la selección mexicana. Tanta fue la insistencia de los medios mexicanos que en la rueda de prensa de su regreso con el equipo angelino tocó el tema. Pero en este caso no es una cuestión. No cerró la puerta de la selección mexicana como muchos lo habíamos dicho en su momento. Ha cambiado Carlos Vela, pero también dejó una frase muy contundente y un mensaje a Javier Aguirre. Y a todos los que están ahí, incluidos directivos y Televisa, porque nadie dice esto. Lo hablamos porque hay declaraciones del mismo jugador, del delantero, que dice sí, sí, pero con condiciones. Esto es lo que pide Carlos Vela para volver a la selección mexicana y lo hablamos aquí en Fútbol Sin Miedo. Quédense, hay un gran video. Aferrados ya lo vieron ustedes y de manga larga, el Team Guys del Real Madrid 2006-2007, playera hermosísima que no encuentran en ningún lugar. Nada más que mis amigos de Kid Fútbol. Dejo abajo en la descripción el link, vean, busquen, si van a hacer un pedido, usen mi código. FSM les aplican un descuentazo a ustedes y lo mejor envíos a cualquier parte de México, Estados Unidos y Canadá. Nada más Kid Fútbol. Otra vez Carlos Vela, para variar, ¿saben por qué se da esto? Porque no hay delanteros en la selección mexicana. Lo sabe Andrés Lilini, lo sabe Duilio Davino y por supuesto, claro, Javier Aguirre, incluido Rafa Márquez. Uno lo tuvo como jugador en el 2010, el Vasco, que dirigió ese mundial en Sudáfrica y que llevó a Carlos Vela. El otro lo tuvo como compañero en la selección y hasta como rival algunas ocasiones lo enfrentó, lo conocen. ¿Saben de lo que Carlos Vela es capaz de hacer cuando el tipo está mentalizado, cuando tiene la ambición, cuando está conectado y quiere, quiere jugar al fútbol? La rueda de prensa del LAFC se convirtió prácticamente en un circo. No hubo preguntas directas, incómodas. Una prensa, pero amiga, tal cual con Carlos Vela. ¿Y por qué te nació esto? ¿A qué se debe volverlo? ¿Disfrutaste? No le hablaron de la ambición de un futbolista. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué versión veremos de Carlos Vela? ¿Qué tanto va a afectar en su carrera este parón que tuvo de nueve meses, su último partido? Fue en diciembre del año pasado. Pero bueno, la prensa, amiga, como siempre hace de las suyas en las ruedas de prensa, por eso muchos no nos incluyen. Yo estoy vetado en Chivas, por ejemplo. No quieren que yo haga preguntas de ese tipo. A ver, Carlos Vela habló de una vez por todas del tema selección mexicana. Tanto fue el cuestionamiento y la presión de Carlos. ¿Accederías a volver si te hablan? ¿Estás en condiciones? ¿Te sientes? Carlos Vela lo dejó muy claro. Les adelanto, no cerró la puerta con el tricolor. La respuesta que había sido insistente a Gerardo Martino, a Diego Martín Coca y al Jimmy Lozano cambió un poco. Pero también dejó ahí condiciones. Mejor que sea Carlos Vela el que diga de propia voz esas condiciones. O, por cierto, la invitación puede ser que sí, pero depende de qué. Eso es lo que dijo el delantero del LAFC. Y para poder pensar en eso tendría que pasar muchas cosas para que siquiera pudiera pensarlo. Pero en este caso no es una cuestión. De que cambien muchas cosas. Es bien sabido que el jugador pretende que no se hagan comerciales. Que no los usen como imagen. No le gusta eso. A Carlos Vela le fastidia que lo tomen y que digan vamos a grabar este comercial para el banco. O para la compañía celular. No le gusta. Y si lo hace, ¿de cuánto va a ser? Sencillo. No le gusta tampoco que haya líderes de vestidor. Todos por igual. Jalamos parejo. Punto. Esto ustedes saben. Ustedes y nosotros que no va a pasar mientras Televisa esté ahí. Esta indirecta, que es muy directa, por cierto, va a la Federación Mexicana de Fútbol y a Televisa. Vámonos con esto que se llama La Reflexión. Que le estamos rogando. Vuelvo a lo que dije al inicio. ¿Saben por qué es esto? Porque no hay talento. No hay jugadores distintos. Se acabó, se acabó ese semillero que había. Muchos de ustedes podrán decir que vayan al barrio. Que vayan a las canchas de unidades deportivas donde hay mucha ambición y talento. Lo han hecho. André Lini lo ha comentado. Dice que les falta mucha educación y cultura. Que no es nada más jugar un partido y ya. Que cuando lo llevan al profesionalismo, el jugador no tiene disciplina. Eso es por un lado. Por otro, lo están buscando fuera de México. El talento en selección mexicana lo están buscando fuera de México. Por eso es que cada vez más hay jugadores con doble nacionalidad. Alex Padilla. Alex Padilla es un claro ejemplo de esto. El otro que no ha dicho si sí ni no. Se llama Luca Romero. El mal llamado Messi mexicano. Y Mateus Reis. Este joven para mí es brasileño. Que nació por circunstancias en México y que es mexicano. Sí, con un papel. Para mí es brasileño. El otro es argentino. Estamos buscando talento en el extranjero. Porque no lo hay en este momento en nuestro país. Y suena contradictorio. 130 millones de mexicanos. Y no hay tres delanteros con proyección a futuro. Nacidos aquí. No los hay. Intermitentes. Promesas. Que si llegan, se estancan. Por eso le estamos rogando a un jugador de 36 años. ¿Que tiene talento? Por supuesto. Claro. ¿Que tiene mucho por dar? Uno o dos años en selección mexicana. Sí. Sí. En nuestra liga. Quizás hasta tres años. Pero por eso le estamos rogando. Porque no hay. Suscríbanse quienes no lo han hecho a Fútbol Sin Miedo. La información. Lo más transparente que podemos para ustedes. Para que tengan. Esa base. No les den cualquier cosa. Ustedes la sepan. De viva voz. ¿Cómo se suscriben? Me han preguntado muchos. Aquí abajo. Ahí. Le dan un clic en suscribirse en esa barrita. Un clic más en la campanita. Con eso ustedes. Ya activan notificaciones. Y si les llega el mensaje. Pues es porque activaron ahí la campanita. Que le dieron. Le dieron clic. Si les gusta el contenido además. Dedito arriba. Agradecemos mucho. Siempre sus comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos. El afán de Fútbol Sin Miedo. Es llevarles la mejor información. Selección mexicana. Mexicanos en el extranjero. Liga MX. También. No me resta más que agradecerles. Por estos minutos. Ya están informados. Quieren comentar. Adelante. Con respeto. Eso sí. Y que Dios. Nos agarre confesados. Cuando llegue el mundial. Yo no tengo buenas sensaciones. De cara. A la copa del mundo. Lo digo abiertamente. Yo no espero mucho. De la selección mexicana. Aferrados. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima.